¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Los de los años de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Los de los años de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Los de los años de felicidad! Celebremos a Jesús, aleluya Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, el primer año de felicidad